En este vídeo vamos a hablar cómo crear trazados con pinceles de dispersión a partir de una serie de figuras que hayamos dibujado en Illustrator. Por ejemplo, aquí tenemos estas tres figuras creadas con las herramientas de Illustrator y vamos a utilizarlas como elementos para construir un pincel de dispersión. Para ello, seleccionamos todas estas figuras con el puntero y las arrastramos de nuevo a la paleta de pinceles. En esta ocasión, en el cuadro que aparece, seleccionaremos pincel de dispersión. Hacemos clic en OK y en el cuadro de diálogo que se muestra vemos cómo están representadas esas figuras y lo que vamos a hacer es darles un nombre y decidir cómo se van a alinear estas figuras respecto al trazado que vamos a crear con la herramienta de trazados. Vamos a escoger en esta ocasión trazado. También podríamos, de hecho, escoger los colores o matices de los que queramos que se tiñan estas figuras, como ocurría en las anteriores ocasiones. En esta ocasión vamos a dejar ninguno. Hacemos clic en OK y, bueno, vamos a crear un trazado abierto con la herramienta de la pluma, por ejemplo, y un trazado cerrado, por ejemplo, un círculo. Muy bien. Una vez ya los hemos dibujado, pues como ocurría también en los anteriores casos, seleccionamos estos trazados y escogemos nuestro nuevo pincel de dispersión. Fijaos como, al haber escogido que se alinee a lo largo del trazado, los objetos cambian su orientación para alinearse con ese trazado. En el caso del círculo, pues vendría a pasar algo muy similar. Fijaos como también las figuras geométricas que hemos dibujado se alinean para, pues, quedar alineadas con el perímetro del círculo. No obstante, también existe la posibilidad de decirle al pincel de dispersión que la alineación sea respecto a la página y no respecto al trazado que hemos dibujado. Por eso, cuando ahora hagamos clic en OK nos avisará si queremos aplicar esos cambios a los trazados que ya poseen este pincel. Le decimos que sí y fijaos como en esta ocasión todas las figuras, pues, respetan su alineación vertical, la original que tenían dentro de la página.